La Escuela Secundaria General Profesor Eliseo Mendoza Perrueto es uno de los 25 planteles que se sumarán al programa piloto de regreso a clases de Coahuila con clases semipresenciales a partir del lunes 31 de mayo. A decir del director del turno matutino, Gerardo García Montenegro, el acuerdo de volver a las aulas se consensó con toda la comunidad. Entonces ya hay una necesidad social, ya se necesita que regresen los alumnos, hay un problema ya aquí muy grande porque tenemos muchos meses ya sin poder atender a los muchachos, entonces necesitamos ver cómo andan, necesitamos que platiquen entre ellos para que baje esta ansiedad, para que bajen estos problemas de socialización. La escuela secundaria se encuentra en la colonia latinoamericana, donde algunos vecinos se han quejado por la falta de agua, situación de la que no ha escapado este plantel. Es intermitente, la cuestión del agua es intermitente, afortunadamente tenemos lo que es tinacos, cisterna suficiente y nos da la capacidad de funcionar. Vamos a tener un alumnado reducido, por lo cual anticipamos suficiente agua para que no exista ningún problema. Al igual que cientos de escuelas en todo Coahuila, la secundaria estatal también fue objeto de robo y vandalismo, señaló el director quien detalló que el sistema de videocámaras con el que contaban fue sustraído en su totalidad. Mariano Muñoz, padre de una alumna de esta secundaria, consideró positivo el regreso a las aulas, pues debido al confinamiento su familia tuvo que realizar fuertes gastos, para que sus hijas pudieran continuar con sus clases a distancia. Pese a su esfuerzo, Mariano comentó que las calificaciones de su hija bajaron, tanto por las limitaciones económicas como por la ansiedad que presentó la menor debido al confinamiento. Pues mi hija sí está un poco, pues sí, de principio estaba un poco asustada, la más grande, la chiquita poquito también, pero comprendía menos, pero sí, sí, ya lo fuimos platicando, de hecho fuimos, este, pues veíamos reportajes, veíamos las formas de cuidarnos, y ya fue aprendiendo también ella y también pues de cuidarse también. El próximo lunes, el 80% de los casi 500 alumnos de esta escuela regresarán a las aulas en un horario de 9 a 12.30. Lo primero que atenderán los maestros será la salud mental de los jóvenes y después el rezago educativo principalmente de quienes pasarán a primero de bachillerato. Derrick Baquera, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.